Diana Mateos, coordinadora de la Asociación Morelos, anunció que el evento Ofrendas Tradicionales es un evento que se realiza por tercer año consecutivo con el objetivo de que a través de estos eventos las familias participen y conserven las tradiciones. La coordinadora de Asociación Morelos dijo que este año habrá más de 31 ofrendas y se esperan que asistan más de 7.000 personas y que se supere la cantidad de visitantes de hace un año. Es interesante porque el año pasado tuvimos una ofrencia de casi 7.000, 8.000 gente en los tres días. Esperamos que este año vengan todavía más. El evento es totalmente gratuito y es bien interesante porque el primer año teníamos 17 ofrendas, el segundo año tuvimos 22 y ahorita llevamos 31. Esperamos que todavía haya unas dos o tres más que lleguen porque la invitación es abierta al público en general. Participan empresas privadas, instituciones educativas, vecinos del lugar, vecinos del pueblo de Tlaltenango. Y estamos bien contentos porque la respuesta ha sido muy padre. Extendimos la invitación y la gente es la que nos habla y nos dice que quieren participar. Están bien entusiasmados. Creo que va a ser un año muy interesante porque gracias a Dios hemos ido mejorando el evento. La inauguración de este evento será el 31 de octubre a las 7 de la noche en el Parque Tlaltenango, en donde participarán varias escuelas. La coordinadora cultural Sol Peña invitó también a asistir a este evento. La gente conozca más de nuestras tradiciones, que la gente se llene de gusto, de amor, que pase un rato muy agradable con su familia, que los fotógrafos se den a conocer más de lo que ya son reconocidos y que todos salgamos muy contentos y listos para el próximo año. Gracias.